Me gustaría comentaros también las actividades que van a conformar la Semana Santa del Algar. Comienza el domingo 8 de marzo con el pregón a cargo de Ignacio Fernández García, presidente de Cáritas del Algar. A continuación será la presentación del cartel de la Semana Santa, cuya autora es Susana Español. Se elegirá ese mismo día al hermano y a la hermana de honor. El domingo 29 de marzo, a las 19 horas, será el miserere en la iglesia. El viernes 3 de abril, viernes santo, a las 22 horas, tendremos el vía crucis. El sábado 4 de abril, a las 11 y 30, tendremos el ensayo de los niños de catequesis en el trono de la burrica. El domingo 5 de abril, domingo de Ramos, a las 18 horas, tendremos la procesión, bendición del olivo en Plaza Teatro Apolo. El lunes 6 de abril, a las 21 horas, la subida y preparación de los tronos a la iglesia. El jueves 9 de abril, jueves santo, la preparación de los arreglos florales. La procesión del silencio a las 22 horas. Al término de las mismas, se realizará una conocida chocolatada, todos los años. Y el sábado 11 de abril, será la recogida de tronos a las 12 horas. Este año, la persona encargada de realizar el pregón de Semana Santa es Ignacio Fernández García. Tendremos el placer de escuchar su pregón el día 8 de marzo, a la una de mediodía, en el Salón Parroquial. Donde, además, se presentará el cartel ante el pueblo, que ha sido realizado por Susana Español, Fotografía Daniel. Y nombraremos al hermano de honor. En sí son 20 años nada más lo que está funcionando, pero las procesiones de Semana Santa en nuestro pueblo son 52 años, desde que llegó a nuestro pueblo don José María Serrano. Han ido evolucionando y han ido mejorándose cada año hasta el día de hoy. Y del que, por supuesto, como presidenta de la Junta Vecinal, tiene todo mi apoyo. Es un orgullo pertenecer a la Asociación de Semana Santa. Y, bueno, pues seguiremos trabajando por nuestro pueblo y por las costumbres y por llevar a cabo todo este trabajo y toda esta ilusión que siempre se pone en esta asociación.